Venga, pero ¿Cuánto llevo usando BIM? O esto, o sea, todo eso Cuatro años, papá ¿Cuatro años? Estos son los Linuxeros Estamos con el WASH y la terminal ¿Cómo andan? ¿Estás tranquilo? Saludos, Fernando No, pará Este es cortito, o sea, vamos a hacer lo mismo Pero vamos a cargar el El Neobi No, 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 eso nunca lo va a hacer Diego, no, no, no No, espérate, Diego, espérate, vete Andá para el terminal No, 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 no le haga caso, Diego No le haga caso Diego, no le haga caso Él es de la iglesia De BIM ¿Cómo se llama de BIM? Es de esos que golpean a la puerta Señor, muy buenas, ¿qué tal? Tiene un minuto, por favor Le quiero hablar de BIM Un minuto, así chiquitito, ¿no, tío? Entra, 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 entra Entra, entra Que no, que no, que entra Un minuto, por favor, sí Que no, que aquí somos de la iglesia de EMAX No, no, un minuto Entra, entra Te quiero convencer Yo soy Team Nano Team Nano, Team Nano suficiente Nano es el hermano pequeño de EMAX No sabía Había otro A cambio de Nano había otro que se llamaba Pico No sé si todavía exista Ah, ese todavía existe Ese todavía existe, pero como parte de un cliente de correo Ahí está Ahí está BIM vs Nano vs EMAX Para, para Dice Dice Ferchi Para, para Para, para Para, para Los números relativos que Fernando tiene Y El esquema de colores Pablo Estoy aquí ya en la terminal de Ferchi Estoy mirando La terminal de Fernando, ahora sí Me va a convencer Eh, es porque es lo mismo Sí, sí, sí Porque estoy moviéndome en modo visual acá Y es lo mismo O ahí que Y en el insertar, bueno, esto depende de la configuración que vos tengas Pero si vamos a mi config, por ejemplo Para ver Pues no Vos te mueves Tienes tres modos El normal Este que está acá El visual que es generalmente para copiar, pegar Y el insertar que es para cuando escribes, digamos Todo eso que está abajo Y decir, bueno Eh, no sé Echo Hola mundo Y, no sé Y un if Y, bueno Con plugins Creo que se acaba de bloquear otra vez, ¿o no? Ah, no Venga ¿Qué pasa? Eso que está abajo Eh, v-line No, está, está escuchando Está escuchando Abajo a la izquierda Que dice normal La palabra normal Eso Hay que configurarlo O ya viene así en NeoBeam Ya viene en Teta, digamos En NeoBeam Pero Te muestra el normal Pero no con Con esto que está acá Esto es otro plugin Que se llama Que se llama LuaLine Que es la barra esta Este es el Digamos, el archivo que carga Este reposito Te baja de GitHub Un código Y luego acá le pasa una función Una función de De config Como tal De configuración Bueno, decís Quiero que el tema Sea automático Quiero que Soporte iconos Quiero que No tenga separadores Quiero que El Para separar Esto Esto es una nerdzone Esto que está acá Si Si la ven Y eso hace este efecto De De No sé Si se ve acá De Eh, pues de Con la punta Con la punta esa Parece el triángulo Es más Mimamente si lo saco Y Lo dejo así Esto lo dejo así Y Esto lo dejo así Y Recargo Recargo esto O sea Entro y salgo Juego Para que Tu experiencia Sea más Placentera Fernando Yo te recomiendo Que utilices Pimox Un Un Multiplexor De terminal Que te Facilita el trabajo Como Cualquier Window Manager Tiling Ah Lo borré Yo uso De vez en cuando Vi Solo Vi Pero Me da pereza Con el nano Es más que suficiente Pues para lo que yo uso Sabían que Busybox También trae Su propio Vi Si claro Porque eso lleva 20 años O 30 años Y es menos Y es menos Complicado Que usar Es menos complicado De usar Que el propio Vi Hace que El Vim tiny Pero no nos ha convencido Fernando Uff Estamos en el horno A ver A ver Ustedes Hacen python Ustedes hacen python Desde la terminal Pueden programar En python Fíjense Vamos a hacer una función En nano también Y tengo No Si No Si Es mentira Si Si Yo se Yo se Saludar Todo eso lo agrega El Le decimos Print Si Si Y acá Le decimos Saludar Vamos a hacer una cosa Mejor Acá vamos a basarle No Hombre Hola ¿Cómo está? Ahora si No me acuerdo Se No Si Hay que reconocer Que Todo esto No se puede En nano Incluso IA In En Metido Si Si ¿Cuál está bueno? Hay que reconocer Que esto En nano Uno lo haría En ¿En qué? En 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 un segundo No En nano Es más complicado O sea No Y ya Copy Lo saluda a los tres Con Es nada Si Si En eso Cuando uno empieza A usar La herramienta Se da cuenta Del poder Que tiene Por ejemplo Así me tocó Así me tocó Prender en base Cada vez que escribía Un otro Además La ¿Qué pasó? No Eso Quería explicar Unas cosas Que tiene Bueno Lo tiene Visual Studio Lo tiene Neovil También Pero Por ejemplo Fíjense Acá yo tengo Una Una clase Que puede empezar Como Una función Para así decirlo No es una función Pero Parecido O sea No es parecido Pero Ya yo puedo ir A la definición De una función Desde Con un comando Entonces yo tengo Acá el route Que estoy llamando A Bueno Esto que está acá Es un método Una especie De función Entonces yo quiero ir Al método Get Para ver lo que hace Esto es una O sea Una petición Get Lo que creo es Bueno En la ruta En la ruta Tal cual Quiero ejecutar Quiero retornar Esta vista O sea El home Digamos De la web Pero si yo quiero ver Que Ver el Por dentro Get Apreto GD Y automáticamente El NeoBeam Fíjense Me abrió otro archivo Del route O sea El enrutador Y acá puedo ver Lo que hace La función Get Que bueno ¿Y cómo se devuelve? ¿A dónde estaba? Me vuelvo Con tap Vuelvo a dónde estaba acá O simplemente Borro La ventana Y me Me quedo acá Y nuevamente Le abrió Otra terminal Digamos Otra pestaña Claro Me lo Claro Lo que hizo fue De De acá Porque acá lo que hago Es importarlo O sea Lo importo Y esto que está acá Contiene la La ruta Donde estaría el archivo El lib Barra route Entonces lo que hace El plugin Que tengo de NoVim Es Buscan el archivo Y me A ver GD Ahí está Ahí me lo abrió Y lo mismo Con post Bueno ahora no tengo post Bueno En realidad creo que sí Tengo un post por acá Bueno no tengo un post Pero si quiero ir a la clase Por ejemplo Route GD Me lleva a la clase entera Y O sea Rapidísimo Si quiero ver Que hace cierto método Y no lo entiendo Si quiero ver Que hace get Por ejemplo Aprieto Puedo Fíjense Puedo ver La documentación Del método Le digo Ah Esto es una Es una Es una función Ah Y que recibe Que parámetros tiene La url Ah Y tiene un callback O sea Una función Ah Listo Y no retorna nada Ah ok 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 Estos son los parámetros Ah Listo Y Route Por ejemplo Quiero ver la documentación De route Lo mismo Shift K Y fíjense Ah Route Una clase Para crear ruta Estática Y dinámica Esta clase Ah mirá Ah Como hago una ruta Ah mirá Esto es un ejemplo Ah mirá Le puedo pasar un controlador Y esto todo Con el plugin Bueno Esto está Esto está Documentado Y salgo con Control Q De la documentación Y salgo de ahí Quiero ver Que hace una view Hace una vista Lo mismo Apreto acá Me dice Ah una clase view Ah Pero no está documentada Entonces Voy directamente a la clase Dice Ah la vista Que tiene Tiene un método view Y que que recibe Ah la vista Y un array Ah mirá Y todo rápido Entonces Ah quiero retornar La vista gastronomía Con estos datos Y cuáles son los datos Ah El título de la página Y la descripción de la página Ah mirá Y va Es bolazo Cuánto lleva usando BIM Así No BIM Cuánto lleva Desde acá arranqué Y desde Arranqué con su line text Y después me pasé A BIM Y Bueno Cuando tenía una PC vieja Usaba BIM Y después Ahora sí que compré esta Me pasé a No BIM Pero Una de 32 bits Con 2 GB Ah espectacular Es que Ya murió Literalmente O sea Caí en BIM Por la Ahora le agradezco Por O sea Agradezco ser pobre Por caer en BIM Pero No 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 O sea Esto es una herramienta Super poderosa O sea Venga Pero cuánto llevo Usando BIM O esto O sea Todo esto 4 años 4 años Que más o menos Más o menos Voy a aprender a ser bien Me encantó Me convenció Julio Ya tiene aquí A un A un convencido O sea No 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 Fíjense Y acá tengo una ruta Por ejemplo Esta ruta Que va a ser para Las publicaciones Porque bueno Esto es una web para Es un blog Con un panel De administrador Entonces Esto tiene una Una función Que controla Esa ruta Y si yo quiero ir A esa función Apreto lo mismo GD Y ves Ya me lleva a la clase Que hace el control De la De De esa ruta Y es Espectacular Fin Fan Fum Va Saltá para allá Va para acá Que quiero otro archivo Control N Me voy a otro archivo Está Que quiero buscar Con git No Que quiero buscar Un Sí Lider Pf Creo que era Ajá Busco un archivo Que quiero Así como está Podemos Podemos Organizar una clase De BIM básico O sea Tarea 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 Cosas Desde Lo que podría hacer Es O sea Aquí Fercio está compartiendo Yo lo estoy grabando Estamos mirando Y después Lo editamos Y queda una clase Completa O sea Ahora Esto que está aquí Mostrándonos Es Es como que Que la introducción A un nuevo curso De BIM O no Pues si quieren Yo Yo doy clase Claro que Esto que nos está dando Es una clase De impresionante O sea De hecho Me encantó Esa aplicación Mañana voy a ver Un par de vidas Muy bien Y este man Que sigue ahí Convenciéndonos Y ya Ya no queremos A ver Es espectacular Todo lo que hace Este loco Fíjense Todo esto Que está acá Fíjense Esta opción Que es OPT De clipboard Esto es para Compartir Porque Hay unas cosas Que tienen Neo BIM Es que El El portapapeles De Neo BIM No es el mismo Del sistema Entonces con esta opción Va en realidad No con esta Sino BIM.2 Sería Perfecto Y para los que usan Git También tiene integración Con Git Fíjense Acá tengo Eso ya es muy avanzado No No, no, no Miren acá Ya tengo toda integración Mira Autos MD Me dice Bueno Esta se borró Esta dos también Esta se agregó No, si Nos va a convencer No, ya nos convenció Ya nos convenció Listo Venga Oígame En serio Ya terminamos Por hoy Muchas gracias No quisiera Pero Pero El hambre Lo sienta No, ya está Bueno Yo podría seguir Toda la noche aquí Pero No, espectacular Vale, sí Muchas gracias Son las dos Acá Listo Oígame Señora Muchas gracias Gracias a A Diego Por la explicación De los juegos A Fercho Por Por toda La Convencernos Con NeoVin Y gracias A Pedro Aquí Por todos los aportes